El tema de la adquisición de estudios siempre ha sido motivo de discusión pública, sin embargo, desde el año pasado se ha convertido en tendencia entre los gigantes de la industria. Todo inició con una de las compras más grandes en tiempos recientes, la adquisición de CineMax Media por parte de Microsoft, un movimiento que garantizó a la división de Xbox la propiedad de estudios como It Software, Arkane Studios, Machine Games, Tango Gameworks y, más notoriamente, Bethesda Games Studios. La discusión pública se disparó y todo el mundo comenzó a especular cómo respondería PlayStation. Sony fue contundente. Su estrategia no giraba alrededor de la adquisición de estudios, sin embargo, tampoco lo descartó. A inicios de julio, Sony dio mucho de qué hablar al arrancar con lo que parece una racha de adquisiciones. Confirmó la compra de Housemarque, desarrolladores de Returnal, así como de Nix's Software, especialistas en diseño y desarrollo de videojuegos mejor conocidos por su apoyo en adaptaciones de juegos como Shadow of the Tomb Raider a PC. Además de estas dos compras confirmadas, Sony subió un tuit por accidente, en el que daba pistas sobre la compra de Bluepoint Games, famosos por remasterizaciones como la de Demon's Souls para PlayStation 5. Estos son los movimientos más agresivos de Sony desde la adquisición de Insomnia Games en 2019, conocidos por desarrollar Marvel's Spider-Man. Nada es nuevo bajo el sol. La adquisición de estudios no es algo ajeno a la industria de los videojuegos. EA es famoso por absorber estudios pequeños para exprimirlos como naranjas, tal es el caso de Maxis, conocido por los Sims y BioWare, responsable de la saga Mass Effect. Las adquisiciones incluso forman parte del proceso natural en otras industrias, como la del entretenimiento o las redes sociales. Facebook y Disney a menudo protagonizan encabezados como estos. Lo interesante de las adquisiciones no son las compras en sí, sino las pistas que esto arroja sobre los futuros proyectos de la compañía que hace la compra, así como la sombra que se proyecta sobre la empresa que está siendo comprada. Esto también deja varias dudas. Empresas enormes que acaparan todos los estudios para competir puede ser visto como algo malo. Después de todo, la competencia es buena y los monopolios son malos, ¿cierto? Las opiniones son diversas. Para algunos, la independencia es mejor. Por ejemplo, cuando Bungie se separó de Activision, los empleados lo celebraron con Shamban. Para otros, las adquisiciones son buenas. Housemarquee opina que la compra le da un futuro claro, así como una oportunidad para mantenerse estables, seguir entregando juegos de calidad y experimentar con cosas nuevas. Esto de acuerdo con lo que la compañía expresó en el blog de PlayStation tras la compra. Esa es la ventaja principal para los estudios, estabilidad y seguridad financiera. Particularmente, Housemarquee llevaba experimentando problemas financieros desde el fracaso comercial de Next Machina, su shit them up de 2016. La compra es un alivio para el estudio y todos los involucrados en sus proyectos. Por otro lado, la compra de estudios puede reducir sus libertades creativas, la dirección de sus proyectos o cambiar por completo el sabor de las producciones. Un claro ejemplo es Rare, quien pasó de crear franquicias clásicas como Battletoads o Banjo-Kazooie a ser orillado a trabajar en olvidables juegos de deportes para Kinect. Dicho todo esto, ¿qué implicaciones tienen las recientes compras de Sony? ¿Qué está en juego? Estamos viendo toda una ola de adquisiciones. Microsoft está aumentando agresivamente la disponibilidad de juegos en Game Pass. Nintendo compró a Next Level Games, responsables de Luigi's Mansion 3. El conglomerado chino Tencent también ha invertido y adquirido nuevos estudios. Incluso Google se encuentra arriba del tren y adquirió a Typhoon tras el cierre de su propio estudio interno. Es de esperar que Sony continúe participando de esta tendencia, incluso si no lo hace a la escala de Microsoft. La marca PlayStation puede obtener muchos beneficios. Adquirir Housemarquee y Nixes es una decisión agresiva que deja algo claro. Sony está haciendo apuestas seguras para exclusivas sólidas. Esto coincide con la visión que tiene Sony de enfocarse en exclusivas. También sugiere que a pesar de comprometer las producciones grandes de la talla de The Last of Us, también buscan experiencias con la presentación de Returnal, con todo y su enfoque sobre el gameplay antes que sobre lo cinemático. Después del error de dedo de Sony en Twitter, la adquisición de Bluepoint Games parece inminente y arroja otra pista sobre la dirección de la empresa. Sony busca remasterizar juegos de generaciones pasadas y volverlos exclusivos. No busca simples reescalados, sino un trabajo más completo como el visto en Demon's Souls. En resumen, en la industria de los videojuegos, la adquisición de estudios es saludable para la estabilidad de los mismos, aunque siempre se corre el riesgo de que estos estudios pierdan su identidad. Con mirar las adquisiciones es posible especular sobre el futuro de las compañías que buscan desarrollar y cuál es el enfoque para sus futuros proyectos. El tiempo dirá hacia dónde va Sony en esta nueva generación. Solo una cosa es clara, la compra de estudios no solo es un movimiento estratégico, sino que es una forma de mantener saludable a uno de los pilares de la industria, los creativos y programadores detrás de las experiencias que consumimos. ¿Y tú, qué piensas al respecto? ¿La compra de estudios es buena para la industria o es mejor que los desarrolladores mantengan su independencia? ¿Cuál crees que sea el siguiente movimiento de Sony? ¿O qué otro estudio crees que podrían adquirir? Déjanos tu opinión en los comentarios, golpea muy fuerte los botones de like y suscribirte y sigue al pendiente de más contenido como este. ¡Nos vemos!